hola hola qué tal cómo está mi hermosa gente el día de hoy bienvenidos a este canal de hoy les voy a compartir cómo preparar unas deliciosas calabacitas con carne molida de res para eso vamos a necesitar aquí les presento tres calabacitas de este tamaño miren 4 jitomates que los vamos a picar en cuadros pequeños también vamos a ocupar un trozo de cebolla que vamos a picar también dos dientes de ajos los vamos a triturar por aquí tenemos una casa de granitos de elote vamos a ocupar aceite vegetal o del aceite que normalmente ustedes utilizan en su cocina también vamos a ocupar pimienta y bueno aquí les presento tenemos aquí una libra de carne molida así es que amiguita amiguito estás invitada a ponerte tu mandil y a acompañarme así es que manos a la obra empezamos picando nuestras calabacitas le vamos a quitar los extremos y yo lo pico de esta manera vamos a picar en cuadros pequeños así vamos a picar todas nuestras así picamos así vamos a picar nuestras tres calabacitas y vamos a picar las cebollas también vamos a picar las cebollas también vamos a picar en cuadros de manera que se pierda para para que los niños no se den cuenta de la cebolla verdad entonces vamos a picarla muy muy finito en seguida también vamos a picar nuestro ojito mate también en cuadros pequeños vamos a picar el ¡Gracias! 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 Aquí tengo una cacerola, le voy a agregar aproximadamente dos cucharadas de aceite vegetal ¡Gracias! 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 Le agregamos la cebolla Le movemos para que se acifrone parecito Vamos a triturar también nuestros dos ajos y también vamos a revolver para que se acifrone parejito ya enseguida le vamos a agregar la carne ¡Gracias! 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 y pimienta, ajo y cebolla, y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos, antes de agregarle los demás ingredientes, bien han pasado los 5 minutos, miren ya tenemos así, miren huele la cocina tan delicioso, miren la combinación del ajo, la cebolla y la carnita, tan solo así ya, huele delicioso, le vamos a agregar nuestro jitomate picadito, revolvemos, vamos a dejar cocinar por otros 5 minutos, para que el jitomate suelte su delicioso sabor, así lo vamos a dejar 5 minutos más, han pasado los 5 minutos y ya tenemos nuestra carne lista, enseguida le agregamos nuestras calabacitas, y nuestros granitos de elote, revolvemos, como les comentaba, si ustedes gustan con menos calabaza, pues le quitan, tal vez 2 calabazas, estas estaban un poquito grandes, pero a mi me gusta que tengan más verdura, que carne, así es que lo vamos a dejar por otros 3 minutos, porque yo quiero que la calabacita quede crujiente, así es que revuelvo muy bien, y vamos a dejar por otros de 3 a 4 minutos, y regresamos, han pasado 4 minutos, vamos a checar como va, nuestro guisado, nuestro guisado del día de hoy, miren, así van quedando nuestras ricas calabacitas, wow, vamos a probar una, vamos a probar una calabacita, a mi me gusta que queden crujientes, que no queden, que no queden tan cocidas, que queden crujientes, mmm, ya esta, ya esta, con 4 minutos, estuvieron las calabacitas, y pues así nos ha quedado, nuestro guisado del día de hoy, bien, así nos ha quedado nuestras calabacitas, con carne molida, yo lo estoy acompañando con un arroz rojo, y si gustas, pasar, en el canal ya tengo este arroz rojo, ahí si gustas, pasar y checarte ese arroz, así es que miren, así nos ha quedado de delicioso, nuestro platillo del día de hoy, así es que si has llegado hasta este momento del video, te agradezco de todo corazón tu apoyo, y si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte, te invito a que me regales un like, y bueno, nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite, muchísimas gracias, que pasen bonito día, bonitas tardes, bonitas noches, bye bye. Chau. 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 Chau.